de la AAAAH acá esta la mída Es? acá esta la mída boludo Noii, boludo global que, hijo de puto aquí es la mídia Ahhhh la botella jajajaja jajaja jajajaja ahora te dijo jajajajaja Te estas desgraciado, brudad Silvado Si esta filmado, brudad Un par Un par Venga, brudad, no me quito Que hijaputa, brudad Que hijaputa, brudad No, esto voy a la pata No, esto voy a la pata Estaba que toleando, viste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!